Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. En la última semana de la feria de verano 2021 aumentó de manera considerable la afluencia, teniendo 73.462 más que la semana anterior y siendo nuevamente el domingo la fecha con más cantidad de personas que acudieron al recinto ferial. De acuerdo con datos proporcionados por el área de comunicación de la feria, del 19 al 25 de julio se recibieron un total de 366.762 visitantes. Desde que se anunció la gratuidad en el acceso al recinto ferial el pasado 7 de julio, el número de asistentes fue ascendiendo semana con semana. El último día de la feria que fue este domingo fue el día con el mayor número de visitantes al registrar 88.090 asistentes. Y fue desde el jueves que el número de personas que asistieron a la feria comenzó a tener un incremento, pues mientras que el jueves fueron 43.000, para el viernes ya eran 52.880. El sábado se registró un ingreso de 70.449. La meta para este evento de feria de verano era recibir a 600.000 habitantes, pero será en próximos días cuando el patronato rinda una rueda de prensa para informar de manera general cuáles fueron los resultados con este evento que se llevó a cabo del 2 al 25 de julio. La semana en Guanajuato arranca alcanzando los 137.131 casos acumulados de coronavirus, con 212 nuevos casos confirmados en las últimas horas. La Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer la actualización de datos sobre la evolución de la contingencia, en donde estos nuevos casos identificados predominan en cinco municipios. León confirmó 39 casos más, Guanajuato Capital y Acámbaro con 17, Celaya 16 positivos más, Irapuato con 12 y San Miguel de Allende nueve más. Con estos nuevos positivos, los casos activos con posibilidad de contagiar suman 1.911 y aquellos que se mantienen en investigación son 756. Las defunciones se mantienen por debajo de las 10 víctimas. Este inicio de semana se reportan dos personas más que no lograron recuperarse. Los pacientes eran originarios de San Miguel de Allende y León. Ambos reportaban enfermedades previas a COVID-19. Un pequeño socavón de aproximadamente 40 centímetros se formó en plena zona peatonal del municipio de León. La afectación provocada por el reblandecimiento de la tierra se registró sobre la calle Francisco y Madero, casi esquina con 5 de mayo en el Centro Histórico. Ciudadanos que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre el hoyo en el adoquín. Policías municipales acordonaron con cinta amarilla el espacio del daño en el bache con el fin de evitar accidentes. Al parecer, las lluvias más recientes provocaron el reblandecimiento del suelo. La Dirección de Obra Pública fue canalizada para la atención del reporte, aunque al momento la dependencia municipal no ha brindado mayor información. ¡Gracias!